Una escalada de violencia sorpresiva. Armados hasta los dientes, bombardeando por aire, mar y tierra. Así iniciaba el ataque terrorista de la organización islamista Hamas en suelo israelí. Usando parapentes, miembros del grupo terrorista llegaron hasta la franja de Gaza, donde asesinaron a guardias del ejército de Israel. Su avance permitió apoderarse de la zona. En su camino también mataron a civiles. Otras decenas de terroristas coparon bases militares. Por lo menos 5.000 misiles fueron lanzados por el grupo Hamas. Para ese momento, el gobierno de Benjamín Netanyahu empezó a responder. El decreto de estado de guerra por parte de Israel era un hecho. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. El enemigo pagará un precio sin precedentes. En cambio, desde Irán, el parlamento celebró los ataques, con puño en alto y gritando consignas a favor de Hamas y en contra de los Estados Unidos. La ofensiva que se inició en horas de la madrugada sorprendió a Israel. Rehenes fueron aprehendidos por los terroristas en las zonas fronterizas. Incluso casa por casa, iban tomando prisioneros. Entre los cautivos hay niños y mujeres, como puede verse en este video, en el que las prisioneras son todas mujeres, o en el otro, en el que una mujer descalza, herida y atada, es arrastrada hacia el interior del vehículo, en el que se la llevan como rehén. La respuesta de la defensa israelí no se hizo esperar y lanzó un ataque aéreo en el que murieron civiles y militares palestinos. Edificios en la franja de Gaza fueron reducidos a escombros. En el aeropuerto de Tel Aviv, pasajeros se esconden mientras los cohetes palestinos impactan la ciudad. La armada israelí destruyó dos barcos que transportan a decenas de milicias palestinas que intentaban infiltrarse en Israel. El terror y el miedo se ha exatado en ambos países y las cifras son estremecedoras. Se informa de al menos 200 muertos y unos 1.100 heridos en Israel. Mientras que en Gaza, por lo menos, 232 palestinos perdieron la vida y 1.610 resultaron heridos. En las últimas horas, decenas de tanques del ejército israelí se han apostado en la franja de Gaza para responder la ofensiva. Y tras los ataques que obligaron a miles de civiles a evacuar a Israel, el gobierno de Joe Biden y líderes de varios países han rechazado la intervención de Hamas. El gobierno peruano se pronunció también ante estos hechos. Veamos. Un ataque sin precedentes de Hamas contra el territorio israelí que ha causado numerosas muertes y toma de rehenes. Es por ello que la Cancillería de nuestro país se pronunció en solidaridad con el Estado israelí. Por medio de un comunicado, ratificaron su compromiso con el proceso de paz entre Palestina y el gobierno de Benjamín Netanyahu. Misma posición fue la de Brasil, debido a que ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Convocó para este domingo una reunión a puerta cerrada por la grave escalada de violencia. Desde los Estados Unidos, el presidente Joe Biden calificó de espantosas las imágenes de miles de cohetes lanzados contra Israel. En este momento de tragedia, quiero decir al mundo y a los terroristas que Estados Unidos está con Israel. Nunca dejaremos de respaldarlos. La Casa Blanca advirtió a los adversarios del país de Medio Oriente que no se aprovechen del ataque para sacar rédito. En el viejo continente, Alemania se sumó a los respaldos del gobierno israelí, mientras que Italia manifestó que tienen derecho a defenderse por el brutal ataque. Por su parte, el dignatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó la ofensiva militar. No hay apoyo para los terroristas. Donde quiera que apunten sus misiles y a quien quiera que sean ataque, Los terroristas deben perder. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, declaró que la Unión Europea se solidariza con la nación de Israel. Mediante sus redes sociales, lamentó que los ataques hayan causado terror y violencia contra inocentes. Desde Medio Oriente, el gobierno egipcio pidió a ambas naciones detener la violencia. Desde Rusia, la portavoz del Kremlin, María Zarajova, mostró su preocupación por la escalada de violencia y precisó que la resolución a esta guerra debe darse por medios políticos y diplomáticos.